Los 4L están atrás, esto es así, 6 a Buenos Aires Y la razón de vivir, no cuento los detalles Los minutos justo para sonreír cuando hacierto falle Te sueñan demasiada libertad incomprendida Voluntad que abunda en la esperanza la deriva Quebrantando esa ley, la vida no es suficiente Va a llenar ese papel, la noche se hace larga que se pone a llover Espero un poco más para subirme ese tren Perdido en el andén, cerebro frito en la sartén Oloraba y ven, mi gustado sabor a no saber quién es quién Mienten, me muero antes que ser esclavo del rey Oh shit, tirame un mayday Ya pasé la tenilla, voy tam y no pasa el sensei Temperañego, sabor a dorados Tengo miles de ideas, juro que no escribo ninguna No es porque siempre estoy en una No me apuntan, solo juzgan Para 20 min dudas, nadie responde mis preguntas Vente impune, la secuencia de diferir para los giles Quebrantando esa ley, la vida no es suficiente Va a llenar ese papel, la noche se hace larga que se pone a llover Espero un poco más para subirme ese tren Vean el frío pega, y las frescuras que no avisa A veces como espectador, otra como protagonista Haciendo un viaje largo, hacia una nueva conquista Es difícil encontrar mi sol, mi sangre tibia La droga pega, a punto que ya da brisa Los problemas no molestan esa film, me tranquilan Fuerza dosa y media pasa, y media feel que mis noticias Ya lo ahora pasan, adentro de esta noticia Y ahora no tengo más que una lapicera y un papel Que me hacen sentir que está todo bien sin menester Nada que hacer, más que escribir, volver a nacer Con sentimientos y naciones que siempre se me vuelven extrañas ¿Quién me extraña sin migrañas? Ya no hay gradas que me agraden y entonces me vuelvo a casa Tirar los dados una vez más Y dejar que todo fluya en low is the night Very, very nice esa actitud De los que no dejan morir a los guachos del hood ¿Por qué? ¡Nos vemos! Violeta